a veces la gente se confunde con lo que creen que saben que saben y lo que verdaderamente creen que saben saben tú sabes quién sabe o la gente completamente extraña que está en este parque quieren ver magia verdad que yo no los conozco ustedes no nunca nunca esto no es un ensayo verdad que nadie les pagó por estar aquí ahora vamos a hacer magia de casualidad alguien de ustedes completamente extraños no trae un tubo yo traigo una y de casualidad alguien no trae una tela de tamaño regular color amarillo esto sí yo yo traigo una y ahora señoras y señores vamos a hacer magia y ahora vamos a hacer magia qué pasó qué vergüenza ay señor clisángel les presento a mi asistente para el día de hoy él me va a ayudar a hacer magia verdad tamo sí lo dije bien ahorita cuando aparecí cállate sí señores el día de hoy vamos a hacer magia con él pero esto será espectacular esto esto es magia y ahora hagamos magia de casualidad no traes un reloj pues no es que previamente me hubieras dicho nada pero que lo traigo perfecto me parece perfecto y de casualidad alguien tiene un marro yo ya traigo un marro no es que me lo pidieron y certifico que es real porque trabajo tenemos aquí el reloj lo vamos a tapar con una tela común y corriente dirían muchos y ahora qué buen truco todavía no hago nada y ahora vamos a hacer magia que la naturaleza nos ayude a hacer esta magia los árboles y el viento la luna el sol nos va a ayudar y ahora qué es esto qué es esto una dos y tras mi reloj y la naturaleza me va a volver a ayudar la naturaleza me va a volver a ayudar a componer ese reloj a que las cosas queden bien se acuerdan se acuerdan del reloj el reloj aquí está qué es esto Dios mío y hasta al revés quedó es el hijo de satán esto esto es magia pero eso pero eso no es nada saben por qué porque yo tengo una cita con la magia por qué está esta un lo tienes es un bravo es un bravo lo tienes que tienes ahhhh 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 chicas yo también sé hacer magia ay se me va yo soy un gran mago Les puedo decir algo A ti, güerita, por ejemplo A ver, ¿qué sabes hacer? Te voy a hacer una magia Sorprendeme Te voy a poner un niño en ese estómago Esto, esto es magia